¿Qué pasa? Estamos aquí en un nuevo vídeo, mirad el título, se acerca, SoulC2, estamos, todos los que seguimos Counter Strike y tal, locos, más de 10 putos años con el mismo juego, pues va siendo hora de renovar un poquito, ¿no? No sé exactamente lo que se va a venir, si es real esto, hay muchos rumores, ya habréis visto, imagino, información al respecto, que han salido códigos de Counter Strike, nueva información, hasta mi gato lo sabe, como habéis escuchado Para quien no entienda el idioma Gatuno, pues ha dicho que te suscribas al canal y dejas tu like, ¿eh, campeón? Cállate Madre mía, el brazo, como se me ve, ¿eh? El tatuaje y eso, es que como ahora estamos en invierno y me tengo que poner sudadres y tal, pues nunca me lo veo ¿Os gusta el setup, chicos? Es nuevo Hagad que os gusta Pues ya estamos aquí en la página de Key, los chavales, tenéis en la descripción la paginita donde vais a conseguir un 10% de bonos al depositar Ya sabéis, página de apertura de cacas, aquí arriba derecha, aquí en los fondos, ponéis el código de Neyland, es muy importante, aplicamos Y podéis depositar con las skins de Counter Strike, Visa, Visa Mastercard, Trubli, criptomonedas y demás Cuando sacan el nuevo juego, veremos las skins si se revalorizan o no, porque va a haber más gente, va a haber más gente queriendo comprar skins No sé qué va a pasar, yo me dejo llevar Solo sé que vais a tener bastante contenido estos días, porque vamos a hacer streaming todas las tardes en el canal de Arify Poker, que los tenemos Yo no me animo, la verdad, o sea, me da un poco de chapa hacer streaming, pero no sé, ya como están ellos, pues bueno, yo grabaré la partida Haré mejores momentos así editado y tal, y la subiré para que veáis mi punto de vista y tal, van a estar muy graciosas, ¿eh? Empezamos a partir de mañana, así que dale, coño, muchacho, entrar a sus canales y al mío, por supuesto Muy importante, chavales, tenemos dos sorteos, también los voy a dejar en la descripción, junto con el link de la página Necesitamos a 105 personas para que se dispare este sorteo, son unas daguitas Con que hayas depositado dos eurillos, ya sea con el código mío, con el código de quien te salga a ti, de las narices Puedes entrar en este sorteo, tenéis que abrir solo esta cajita, ¿vale? También tenemos un sorteito de 75 personas, que madre mía, que no os comentéis aquí tampoco Y simplemente es de un mísero euro, da igual cuándo lo hayas metido, simplemente en los últimos 30 días Si os acordáis, en el último no me dejaba sacar esta skin, pues la acabo de dar, han pasado unos días Ahora sí que me deja, me ha llegado Ponéis el link de tradeo para sacar las skins, es fácil, así lo enseño un poquito Y sacamos esta APV Wildfire, que para mañana me va a venir muy bien, porque no tengo skin de AWP Así que hoy podríamos sacar algo interesante, para mañana, para jugar un poquito ¿Qué me falta por aquí? Vamos a ver mi inventario De guantes tengo los anfibios, que es que no quiero otros, tengo un carambi, tengo un rubi, tengo cosas, chicos Tengo cosas, ya veré qué hago dentro de la página, pero de momento vamos a hacer una batalla de cajas Tenemos casi 3000 euros, vamos a dejarnos un poco, porque ya os digo, estoy esperando para hacer una batalla con Pouk Pero tío, no se digna grabar conmigo, no sé por qué pasa, no me quiere No sé qué pasa, no me quiere, solo quiere grabar con Tarifa Cómo se notan ahí los subs, quién tira de chavales La vida no, aquí en YouTube, así lo que hay Pero yo le robo el setup ¿Qué pasa? Calla la boca Puedo volver un poco loco y abrir un poquito de Serpent Y una de estas, 133 Añadimos dos bots más Y cuidado que se puede venir gorda, eh ¡Ojo! Me han entrado dos chavales, eh Me quito de aquí Juego, juego, vamos, paginita Está yendo un poquito mal, eh, la página Venga, va, un cuchillito Mucho dinero en el juego El ganador puede ganar 500 euros Eh, ganamos Está en mal estado Vale, de momento ganamos, bien Me gusta Cuidado con la caja de arroba, que es muy cara Puede pasarle todo Sí, el sonido a tope, es increíble Le toca un cuchillo, a mí la peor Joder, vaya cuchillo, tío 300 euros, primera batalla estampadísima Ah, no me ha gustado, eh, no me ha gustado, eh Espérate ¿Qué es esta batalla? ¿Qué? 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 A ver, a ver Ay, que me he estado en infarto, eh Me meto aquí y me la pela, eh Se acaban de ir todos Vamos, vamos Ay, Dios mío Batalla de 500 pavos con 3 tíos Vale, en toda la página Me enseña la Pfizer-Bene Por favor Si hay que ganar alguna batalla Que sea esta, por Dios Para hiperbestia Esta track, por favor Empezamos casi ganando 3 de 3, es poco Son muchas, Serpen Puede pasarle todo, chicos Primeras dagas Para mi primo Una hiperbestia asquerosa 113 Voy casi el peor Voy el penúltimo ¿Qué está pasando? Dios mío, dame un cuchillo Wildfire está bien 34 Ganar de la derecha del todo Ahora por la cara No me jodas Otra Wildfire ¿Vale? 260 Está la cosa por 4 euros, eh Hostia, hay mucha pasta aquí en juego, eh 1000 euros para el ganador Probablemente Otra Wildfire Al gilipollas Dame un cuchillo Me tiene que tomar unas dagas ya, eh Venga va ¿Qué le ha hecho a dos al tío este? No me jodas Vale Está track Nos gana por 10, eh Por 12 euros exactamente Por 13 Ay, 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 ay 40, vale Me gusta, me gusta Faltan dos Falta una La medusa Dame la medusa No, 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 no No, no, no Por 4 euros Era 1500 No me puedo creer esto, tío No me puedo creer esto, tío Madre mía Tengo una contratura Y el cuyo impresionante Me está dando aquí algo, tío Por 4 euros Se lo ha llevado todo, tío Vamos a meternos a este tío 551 Me la pela Es el que me ha ganado Hay que vengarse, eh Por favor Hay que vengarse Este es gilipollas Qué foto tiene Hay un tío Y en la cama Puesto Cobra Cajas cobra ¿Cuánto vale? Esto es carísimo 552 La puta batalla La caja del cobra Vale 80 pavos o así, eh Vale, Folignitor Esta track, por favor 100 pavos Bien Así se empieza una batalla, coño Quiero ver el caimán en medios Uno contra uno Joder Vulcan Está muy bien, ¿no? 71, 25 Me gusta Madre mía lo que le sacamos Pero no os fiéis Porque le toca Un cuchillo Lore aquí en 0, eh Toma 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 Que le toque al cosas Venga Que le toque de todo Dios Vaya drop Me acaba de pegar, eh 549 Que le toque lo que sea Es que me lo llevo, eh Unos guantes Lo que él quiera Venga Aprovechamos Estas dos cobras que quedan para él Dame cositas Dame cositas Son 500 euros Al final no vamos a ganar tanto, eh Me cago en la puta Si llegamos a ganar la anterior Que eran 1500 Más esta Menudo profitazo era, eh Bueno Recuperamos la anterior caja Y ganamos un poco aquí 1100 Tampoco crees que ganamos tanto, eh La anterior batalla eran de 400 Aquí la gente está muy loca En que drop, eh Os lo digo en serio Vamos a parar ya con las batallitas Vamos a abrir nosotros Unas cuantas más Una, lo haré Ya que no puedo entrar en la otra Pues esta vergona Venga Quitamos el rayo No me hagas el lío Y dame un drop bueno Venga, va Así Así por la cara Vamos, vamos Aquí Jabara no No, no Aquí Jabara no Son 200 y algo 239 La vendemos Vamos a abrir otra, eh 394 Hemos perdido 100 Vamos, dame un drop gordo Mira la de skins que pasa, chavales Que es un profit enorme Carame, que es un web No, estos no Por dios, que hay mogollón de skins Ultra profit Es que me estás haciendo al final Aquí hacer una locura, eh 400 Acabo de estampar Muchísimo Muchísimo hemos estampado ¡Ah, qué asco, por favor! Joder No me hagas esto, tío Puedo abrir dos, eh Abro dos y me quedo ya sin dinero Madre mía Madre mía Al final Es que tiene que salir algo profit ahora, eh Ya llevo muchas estampadas Me tiene que devolver algo Me tiene que devolver algo Ahí está el lore Vamos, vamos Dame cosas, dame cosas, dame cosas 404 Vale, una cosa Me ha acabado de volver a tocar Los especiales globes esos de los cojones ¿Vendemos aquí? Vamos a vender Todo esto Y vamos a hacerlo limp, prácticamente Nos dejamos este bayoneta, por si acaso Ah, toma por culo 1193 Dame unos bices Dame un lore Dame una gungir Dame una medusa Lo que quieras, pero Profitazo, gordo ¡Hostia, qué estampada! Madre mía Madre mía Esta caja está mal de la cabeza, tío 394 No nos llega ni para dos Hostia Hostia, es que esta caja es O te da muchísimo O estampada Mira, pues tengo que hacerlo link Me voy a vender todo Me la pela Madre mía Madre mía la que me está liando la cajita esta, eh ¿Qué dices? No me llega No me llega ni para tres Abrimos dos Se viene gordo Se viene gordete Aquí, en esta En esta de aquí ¿Vale? ¿Cuánto es esto? Mil 309 Menuda mierda Menuda mierda Menuda mierda, tío Chavales, no hagáis esto nunca De vender y comprar Vender y comprar Es la precisión de vuestra vida Acabo de estampar Unos 1500 O más ya 2000 Dame Baineta Lore Vale Vale, hagamos algo Buen estado, por favor Mil Bueno Ya iba tocando, ¿no? ¿O qué? ¿Ya iba tocando? Sí, ya iba tocando 268 Vamos a abrir una Bloodshot 315 Nos quedan 3 euros Venga, ya si me es un profit Pues algo Recupero Fleetknife No nos llega Es poco dinero esto, eh 264 Hay que hacer un hurra de gordo, eh Empezamos ahora con Éramos pocos y para la abuela Es esto Es la definición Este me gustaría sacar, la verdad Le metemos 2 euros Le damos a Tirangle Mod Y que toque arriba Por favor Hostia, es mucho dinero aquí Jugándonosla, chicos Pasate, pasate, pasate Bien, bien, bien Ya estoy más contento Ya estoy más contento, coño Incluso este Me lo voy a sacar ya Por si acaso Recogemos Son 538 euros Es un pepino, eh O sea, esto dentro del juego Es un pepino El único el mango así Que parece de ir a vuelos Pero está de puta madre Yo no me la jugaría Pero bueno Porque estamos haciendo un vídeo y tal Hay que ir a por algo más épico Como esto, facturino Hostia En verdad me molaría sacar esto, eh Y no lo otro Hostia, que pepino 1700 de cuchillo Es un obús Eh, a la derecha Vamos con todo, chicos Creo que os ha gustado el vídeo Aceptamos ahora la otra skin ¿Va bien o va mal? ¿Va bien, no? ¿Va bien? ¿Va bien? ¿Va bien? Sin comentarios Sin comentarios Madre de Dios Madre de Dios Madre de Dios Puff 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 Qué dolor, chicos No habéis visto nada Nos vemos en el siguiente vídeo Que creo Cero euros Nos vemos, chicos Chao, chao Deja tu like Espero que te hayáis divertido al menos Chao, chao Chau 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 Gracias por ver el video.